Así es, incansables buscadores de placer. Bienvenidos a la crítica de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Empezamos. Por fin se ha estrenado la nueva película de Resident Evil, subtitulada Bienvenidos a Raccoon City. Una película que es la séptima entrega en imagen real de esta veterana franquicia que comenzó en el mundo de los videojuegos en 1996 con el Resident Evil 1 para la Playstation. Un videojuego que se hizo tan popular que comenzó a tener entregas y muy pronto, en el año 2000, se adaptó a la gran pantalla con bastante éxito. Con Mila Jovovich de protagonista y Paul W.S. Anderson como director. Paul W.S. Anderson que era un director que venía de tener altibajos en su carrera, aunque había adaptado con mucho éxito. Mortal Kombat que había sido, si os acordáis, las adaptaciones de videojuegos hasta la fecha habían sido desastres absolutos. Super Mario Bros, doble dragón, incluso Street Fighter, que aunque tuvo cierto éxito en taquilla, la película era bastante horrorosa. Y en 1995 Paul W.S. Anderson estrenó este Mortal Kombat, la de Christopher Lambert, que sin ser una maravilla, siendo una película de bastante bajo presupuesto, fue un potente éxito de taquilla. Luego, Paul W.S. Anderson tuvo un par de batacazos en taquilla muy serios, con además películas carísimas, con Soldier, la de Kurt Russell y Horizonte Final, la de Lauren Spitzburg y Sam Neill. Que aunque son películas, sobre todo Horizonte Final, que han ganado cierto estatus de culto, en su momento fueron desastrosos, fueron auténticos desastres en la taquilla, porque además habían sido películas horriblemente caras, por encima de los 70 millones de presupuesto. El caso es que fue Paul Anderson el que llevó al cine, el encargado de llevar al cine, este Resident Evil en el año 2000, con Mila Jovovich, una película que adaptaba de manera bastante libre el primer videojuego. Bueno, en realidad pretendía ser como una precuela del primer videojuego, y se inventaba personajes nuevos. Gusto y no gusto. O sea, fue una película que tuvo suficiente éxito como para generar una franquicia que ha tenido 5 secuelas. La última en 2019 fue el último capítulo, Resident Evil, el capítulo final. O sea, una veterana franquicia que ha aguantado 6 películas, pero que se fue agotando. Y además cada vez se fue desviando más de lo que era Resident Evil. La cuarta, quinta y sexta película ya no tenía nada que ver con Resident Evil, la saga de Mila Jovovich. Con lo cual los fans, además iban saliendo más videojuegos, los videojuegos también tuvieron altibajos, o sea, salió el 4 que fue una obra maestra, pero luego salió el 5 y el 6 que no gustaron. Con spin-offs que bien, que no, que salió el Revelations 3D en 3DS, que fue alucinante, que en una consolita portátil como la 3DS hubiera un videojuego como Resident Evil Revelations 3D. Y luego la reinvención de la saga con Resident Evil 7 y 8, que estoy casi seguro que Resident Evil 8 en una semana va a ser el GOT y el mejor videojuego de este último año. Y encima habían venido las películas y series en animación 3D sobre Resident Evil que a los fans les estaban encantando. Con lo cual, la saga de Mila Jovovich se había apartado mucho, estaba bastante agotada y todo el mundo pedía gritos. Una adaptación más cercana de los videojuegos y eso. Esto básicamente ha sido este Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, ha sido lo que han pedido los fans. Pero la productora esta tampoco, o sea, porque detrás de esta séptima película están los mismos que hicieron la saga. O sea, si miráis los títulos de crédito, el productor ejecutivo de Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, es por WS Anderson. O sea, Constantine Films, están los mismos que hicieron la saga de 6 películas de Alice, son los que están detrás de esta nueva entrega. Con lo cual, no esperéis. Pero sí que han querido tomar una dirección de una película mucho más cercana, sobre todo visualmente a los videojuegos que todos conocemos y amamos. Sobre todo, se parece muchísimo esta nueva película, este Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, al remake de Resident Evil 2, que salió en 2018 creo que fue, para Play 4, PC y Xbox One. Un juego que fue, o sea, es el Resident Evil, para mí es el Resident Evil definitivo, ha sido el último Resident Evil que yo de verdad he alucinado al 8, aún no he jugado, pero Resident Evil 2 remake a mí me dejó, me dejó totalmente, me voló la cabeza. Y esta película se acerca mucho visualmente a ese Resident Evil, se acerca a que hay momentos que parece literalmente el juego. Y eso le ha dado a la película una parte positiva y una parte negativa. Positiva, que es un regalo a los fans, está repleta de fanservice. O sea, es una película que si eres amante de los videojuegos, todo el rato estás viendo guiños a los videojuegos. Parte negativa, el guión no termina de funcionar. O sea, este Resident Evil, detrás de este Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, está Johannes Roberts, un director inglés. Que había dirigido las dos películas de entre otras, pero así las dos más exitosas que había hecho eran las dos de a 47 metros, la de los tiburones bajo el mar. Que eran películas que no estaban mal, pero tampoco. Entonces, vuelvo a decir que los productores de este Resident Evil reboot, o 7 desde cero, llamémoslo como queramos, tampoco son tontos. Y tampoco se han arriesgado, a pesar de que parecía una apuesta muy segura de que un Resident Evil pegado totalmente a los videojuegos iba a ser un éxito. La película costó 25 millones de dólares, que eso y nada es lo mismo en una película estadounidense. Y pensad que las anteriores películas de Resident Evil estaban costando 60 millones, las de Mila Jovovich. Y eso se le nota también, o sea, ese presupuesto tan pequeño, ese empezar de cero y que hayan decidido un reparto totalmente desconocido. Yo la única actriz que conocía es a Calla Escodelario, que es la protagonista de Claire Redfield, una Claire Redfield bastante interesante. Es la chica, esta actriz, que también es inglesa, es la chica protagonista de toda la saga del corredor del laberinto. Y hace una Claire bastante interesante, igual que Robbie Amell, que hace de Claire Redfield, son los dos actores más pegados a los videojuegos, que más se parecen. Luego a mí, la actriz que hace de Jill Valentine, Hannah John-Kamen, que seguramente la recordaréis de siendo la villana de Ant-Man y la Vispa, hace de una buena Jill. Lo que pasa es que, claro, nunca nos habíamos imaginado a una Jill de raza negra. John, por ahí no es el problema, ha sido una actriz bastante solvente y lo interesante es que se hace muy bien con el papel. Es verdad que a lo mejor nosotros, porque llevamos 20 años viendo a Jill como una actriz caucásica, nos podamos sorprender. Pero es una muy buena elección de reparto. Igual que Tom Hooper, otro actor inglés que yo no conocía, que hace de Albert Wesker, que aquí le han dado una vuelta de tuerca a Albert Wesker. Si sois fans de los videojuegos, acordaros de quién es este personaje. Aquí le han dado una vuelta de tuerca interesante. Igual que a Jill y a Chris han hecho en el guión con ellos algo, le da algo más de sentido a su participación en la saga Resident Evil. Y le han dimensionado más a Albert Wesker en los videojuegos, era el villano porque sí, aquí le han dimensionado más. Voy a hacer un paréntesis. Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, fusiona, y para mí eso es quizás su gran error, fusiona los argumentos del Resident Evil 1 y del Resident Evil 2 clásicos. De hecho, tiene momentos que están sacados directamente de un videojuego, momentos que están sacados directamente de otro. Yo no sé si los productores no pensaban, no confiaban en el éxito de la película porque quizás lo interesante hubiera sido hacer Resident Evil 1 y Resident Evil 2. Resident Evil 1 con Jill y Chris, Resident Evil 2 con Claire y Leon. Por lo que sea, no se han atrevido, los han fusionado y la película, porque además este Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, dura una hora y cuarenta minutos sin títulos de crédito. Tiene una secuencia de poscréditos. Cuidado, tiene una secuencia de poscréditos. Fusión a los dos argumentos y eso para mí le genera algún problema. Le genera algún problema a la hora de estructurar la película porque Resident Evil, el primer videojuego, sobre todo Resident Evil 2, tienen material suficiente como para que hubieran sido dos películas diferentes. Vuelvo a decirlo, los productores creo que no son tontos y quizás no han querido o no han podido arriesgarse. Yo personalmente hubiera hecho dos películas y a lo mejor sacrificar su estreno en cine y a lo mejor en Netflix o en HBO Max o en alguna plataforma quizás podrían tener una larga vida. Y arriesgando el poco dinero que han arriesgado, a lo mejor les hubiera salido rentable. No lo sé, no soy productor y ellos sabrán lo que han hecho. El caso es que la película visualmente es alucinante. Cuidado, a pesar del poquito dinero que ha costado, el diseño de producción, lo que en Estados Unidos llaman el diseño de producción, nosotros aquí en España la dirección artística, la dirección de arte, es brutal. Cada escenario está cuidadísimo, puedes tocarlo, casi puedes olerlo, puedes ver el polvo, puedes ver las cosas usadas. Los escenarios están trabajadísimos, cualquier pequeño detalle es alucinante. Para el poco dinero que ha costado la película, los decorados, la ambientación, está cuidadísima. Y la fotografía también. La película visualmente es muy sobresaliente. Y luego otro punto que a mí me ha dejado muy a favor, es que casi todos los efectos... Vamos a ver, estamos en 2021. Esta película apesta efectos digitales desde el primer hasta el último plano. O sea, vamos a partir de ahí. Pero me ha alucinado la cantidad de efectos de maquillaje, de efectos de látex y prótesis que utiliza la película. Incluso en momentos que en la película de 2001 se iban a lo digital. En la película original del año 2000-2001 se iban a lo digital y estos no. Esta gente apuesta por maquillaje de efectos especiales y ahí muy bien. Luego eso, es que el guión es atropellado. Y luego hay un personaje, un personaje que ya cuando salió el primer póster fue súper criticado. Leon Kennedy. A mí Leon Kennedy no me ha terminado de gustar. Me explico, Leon Kennedy en Resident Evil 2 videojuego y luego en el resto de la saga va siendo como la génesis casi de un superhéroe. Leon es el héroe perfecto. O sea, Chris Renfield es superman. O sea, Chris Renfield es un personaje, tú vas viendo los videojuegos y Chris es un personaje bastante inmutable. En ocasiones incluso yo diría que aburrido. Por eso lo interesante en Resident Evil 1 o en el 3 era jugar con Jill porque era personaje. Y aquí han elegido una actriz bastante interesante para Jill. Luego en Resident Evil 2 y en siguientes juegos de la saga, Claire es un pilar fundamental. Claire es mucha Claire. Pero Leon prácticamente es el personaje troncal. A pesar de que su primera aparición no es el segundo videojuego, Leon es el gran héroe de la saga Resident Evil. O sea, cuando hacen un videojuego en el que va a aparecer Leon Kennedy y no se deja ver mucho, o una película de animación en la que va a aparecer Leon Kennedy es algo especial. Leon es mucho Leon. Y aquí no, para mí no han... Pero eso ya es... O sea, esto no tiene que ver con el cine. Aquí está saliendo mi fan interior de Resident Evil sobre Leon. Está hablando mi fan y no... Porque quizá a la hora de escribir el guión sí que toman a Leon, no como protagonista, pero sí es el personaje un poco que hace de nexo de unión entre el público y los personajes de la película. Es el que se va sorprendiendo de lo que pasa, es el que va preguntando. O sea, es un poco efectivamente el personaje que hace de nexo entre el público y los personajes de la película. Por ahí bien. Pero como fan y con lo que uno podía esperar o uno quería ver de Leon Kennedy quizá... Quizá no es lo que esperaba de él. En fin. Luego eso, la película... Como siempre digo yo, yo en estos casos, como siempre os digo, si tuviera que puntuar la del 1 al 10, un 5,5. Es una película, es un aprobado. Y es un aprobado quizá por la base propia de la película, por el guión, porque de verdad que el reparto, o sea, a pesar de lo que la gente dijo, acordaros de lo que se dijo, que los fans pusieron a parir el reparto y tal, a pesar del poco presupuesto y tal, si hubieran cuidado ese guión, con esa ambientación, es el Resident Evil que todos hemos soñado. Pero es verdad que no ha terminado. De hecho, la crítica estadounidense, bueno, la crítica mundial le ha dado un 30% de críticas positivas. En Rotten Tomatoes tiene un 30% de críticas positivas. Aunque la nota media, cuidado, la nota media es de 4,9. Y en Metacritic su puntuación, ahí no puntúan por tantos porcientos, sino por estadio 44 sobre 100. Entre nosotros es una nota bastante justa. A mí, yo le doy, porque es difícil, o sea, es raro que yo suspenda una película. Entonces, un 5,5 puedo... No he salido disgustado de la película. De hecho, me lo he pasado bien. Y es una película que tarda en arrancar. Y que, vuelvo a decirlo, el mezclar dos videojuegos y presentar a tantos personajes le pasa un montón de factura, porque se tarda mucho rato en presentar quién es Claire, quién es Leon, quién es Jill, quién es Albert Wesker, quién es Chris Redfield, quién es el Dr. Birkin, quién es su hija, quién es... A ver, tarda un montón de tiempo en presentar a personajes que en los videojuegos eran muy importantes y que tenían un montón de recorrido y que tendrán un montón de recorrido. E incluso se mete en un fregao de guión que no la habían tocado en ninguna película de imagen real hasta la fecha y que es algo que no descubriremos, si nos gustan los videojuegos, es algo que no descubriremos hasta Code Verónica, hasta Resident Evil Code Verónica, de Dreamcast y Play 2. O sea, cuidado, que si sois fans, se mete en un fregao de guión de puta madre el juego. Como espectador, bueno, si no conoces Resident Evil, tampoco es un fregao que te vaya... Bueno... Y tiene un par de secuencias muy chulas, tiene un par de momentos chulos, quizá por eso también merezca ser aprobado, pero quizá eso, ese guión, la base es lo que ha fallado. Querer mezclar dos videojuegos que ya de por sí hubieran dado para dos películas independientes en uno solo, le tardan a arrancar, son muchos personajes, entonces eso... Y luego el poco presupuesto, pues a veces le resta para que veamos... O sea, en Resident Evil había momentos muy grandes, ¿no? En los videojuegos de aquí. De hecho, en las películas había anteriores, en las de Mila Jovovich, había momentos muy espectaculares, y aquí lo han reducido bastante la escala, ¿no? Bueno... De hecho, habiendo costado 25 millones de dólares solamente, la recaudación mundial por ahora va en 15 millones, o sea... Es que es poco, pero poco sea. El Resident Evil, ¿qué peor funcionó de Mila Jovovich? No sé si hizo 170 millones, o 150 millones, o sea... Y películas estrenadas hace 10 y 15 años, y las que mejor funcionaron de Mila Jovovich, llegaron a los 300 millones. Y esta película lleva 15. O sea, el Batacazo en taquilla es... Es gordo, ¿eh? Veamos, o sea, luego cuando llegue a las plataformas digitales, a lo mejor... O sea, quiero decir, ahora estamos viviendo una época que es muy interesante, porque vuelve a haber una segunda oportunidad para una película. Como en los 80 y 90, que una película podía fracasar en cine, y tenía una segunda vida en videoclub, que podía ser un petarazo. Los Inmortales, Los Inmortales, el gran fracaso del cine en los 80, y el gran éxito en los videoclubs. Pues yo no digo que... O mira lo que ha pasado con Wonder Woman 84 en cines, también es verdad, por estrenada por pandemia o tal, pero... que no rindió nada bien, y sin embargo, otras películas son la película más vista en... o la segunda peli más vista en HBO Max. O sea, iban a hacer un Wonder Woman 3, por cómo ha funcionado en HBO Max. Entonces, cuidado que a lo mejor este Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, ahora en cines no funciona, pero llega a plataformas digitales, lo coge Nespli, lo coge quien sea, y eso pega un petardazo de cojones y la película da para que hagan otra franquicia. Por ahora no... Yo pinta mal. Pinta mal porque... ¿Por qué pinta mal? Porque ha costado poco dinero, pero es que está perdiendo dinero. Entonces yo, si me preguntáis lo que siempre hago yo en las críticas, lo mejor, la dirección artística, el diseño de producción y la fotografía es alucinante. Y el diseño de sonido. Cuidado. Cuidado el diseño de sonido. O sea, la fotografía, el diseño de producción y el sonido. Y los efectos de maquillaje. Es que por ahí, y con el poquito dinero que ha costado, no tiene ningún pelo. Es alucinante. Y lo peor... Lo peor entre nosotros es que el guión es hornoso. El guión no da... Quieren contar tanto, en tan poco tiempo, que se atropellan. Y mezclar eso, mezclar dos videojuegos que daban para tanto. Es que cada videojuego hubiera dado para una película, pero alucinante. O sea, es que el Resident Evil 2 se ha adaptado literalmente a una película. Creo que puede... Tiene material, si lo haces bien, para ser la mejor peli de zombies de la historia del cine. Resident Evil 2. Y el 1 hubiera sido una carta de presentación alucinante. lo peor es el guión. En resumen, es una película que os va a dejar sentimientos encontrados. De hecho, los fans de Resident Evil no están muy contentos con ella. La taquilla no está funcionando y a la crítica tampoco la entusiasma. O sea, es una película que podemos decir que ha sido un pse. A mí me ha entretenido, y me lo he pasado bien. Vuelvo a decir que... que yo como espectador y como fan de Resident Evil y que me encantan los videojuegos y que llevo jugando a ellos desde hace 20 años o 20 y tantos años, 25 o 24 años llevo jugando a Resident Evil. Pues yo me lo he pasado bien. O sea, ha sido un juego... O sea, ha sido una película bien, está bien ambientada, pero... Mirad, esto no lo había pensado, pero me ha pasado lo mismo que me pasó con Silent Hill. La adaptación de 2006, la de... la de Christoph Gans con Rada Mitchell y compañía. Técnicamente no tenía un pero, visualmente era maravillosa, se pareció un montón al juego y aún así había algo... Pues esta pasa lo mismo. Es lo mismo que... He salido del cine igual. Me han gustado... A mí Silent Hill es una película que me gustó mucho. Pues esto me ha pasado lo mismo. No puedo decir que no me haya gustado, pero... Ese es lo que... Es ese algo que no... Que no he terminado de encajar. Bueno, como os digo siempre, para ir terminando, dejadme cualquier comentario, suscribiros al canal, lo que os dé la gana, seguidme en redes sociales, compartid el vídeo, usad cualquier fragmento del mismo con total libertad, siempre sin fines comerciales, que por algo usamos una licencia Creative Commons. Y lo que siempre os digo, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!